Ajá, ¿cómo estamos? Saludos desde aquí, desde la oficina de trabajo del comando de campaña. Estamos hoy sábado 27 de enero, da suerte el 27, Silvia. Sí, bueno, aquí estamos trabajando sábado y trabajando. Siempre, claro. Y además siempre motivados, llenos de esperanza, de alegría. Les envío un saludo en cualquier lugar del planeta que se encuentre. Estoy empezando una nueva etapa del Facebook Live para comunicarme con todos ustedes y para, bueno, mantenerlos bien informados, ¿verdad? Para compartir criterios, experiencias y sobre todo la esperanza renovada, el amor renovado que está surgiendo en Venezuela. Venezuela es una patria, mira, de gente noble, de gente buena. El que quiera venir a Venezuela, lo invito, que venga a conocer un país bello, bello. Tenemos un país hermoso. Hermoso primero por la calidad, la candidez de nuestro pueblo. Pueblo lleno de valores. Pueblo solidario, mira, un pueblo noble, sencillo, muy laborioso, muy alegre. Muy alegre. Nosotros somos gente muy alegre. Además estamos de buen humor, siempre, con buena cara, con buen espíritu, con buena esperanza. Así que desde Venezuela, esta Venezuela de la esperanza, del amor renovado, le envío un saludo a todos nuestros amigos y amigas y a quienes no son nuestros amigos también por Facebook Live. Estaba en una reunión de comando de campaña, Silvia. Estamos estructurando el comando de campaña. Hicimos una reunión del alto mando político con un grupo de invitados para conformar ese comando de campaña inicial que vamos a juramentar esta semana que viene. Luego vamos a tener comandos de campaña de la patria, así lo hemos llamado, en todos los estados del país, 23 estados más distrito capital Caracas, las 24 entidades federales, ¿verdad? Y vamos a tener en los 335 municipios del país. Debe saber el mundo y recordar que de los 23 estados, 19 los gobernamos por elección popular. Los ganamos el 15 de octubre por voto popular, elecciones libres, donde la oposición participó masivamente y les ganamos. Porque debe recordar el mundo que en 18 años de revolución hemos hecho 24 elecciones y nuestra fuerza, los bolivarianos, los chavistas, hemos ganado de 24-22. Ahora vamos a la elección número 25, en el primer cuatrimestre. Y estoy seguro, porque tengo fe en el pueblo, conozco muy bien al pueblo venezolano, porque vengo de allí, yo vengo de las calles, yo soy un hombre de a pie, un hombre humilde. A pesar de los ataques de Rajoy, de Santos, de Trump, yo soy un hombre humilde de a pie, un hombre del pueblo. Yo sé, esta elección 25, la presidencial, va a ser la victoria número 23 de la revolución bolivariana. Estamos conformando el comando ya, con el plan de campaña, el plan de la patria, con las nuevas ideas, con la incorporación de todos los sectores, de los pensionados y pensionadas, de la juventud, de los estudiantes, de los maestros, de las maestras, de los profesionales, de la clase media, de los consejos comunales y toda la fuerza comunal, de los sectores con alguna discapacidad, de la sexodiversidad, de los movimientos aborígenes, indígenas, de afrodescendientes, de los movimientos y sectores de la cultura nacional, de la cultura popular. Vamos a estar, mira, incorporando en el comando de campaña a todos los sectores con propuestas concretas de avance, de movilización y de victoria. Además, anuncio Venezuela que hemos decidido legalizar, todo un anuncio, una primicia, hemos decidido legalizar por petición de las bases al movimiento Somos Venezuela como uno de los movimientos que va a participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial. Movimiento Somos Venezuela. Así que ustedes podrán votar, además del Partido Socialista Unido de Venezuela, además del gran polo patriótico y todos sus partidos, podrán votar por el movimiento Somos Venezuela. Usted joven, usted mujer, todos ustedes, todos, todos. Movimiento Somos Venezuela se configura y la compañera Delsi Rodríguez, junto a un grupo de mujeres y de hombres, asume la conducción del movimiento Somos Venezuela. Vamos con todo, construyendo fuerza diversa. La diversidad del chavismo es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Bienvenidos todos. El chavismo es una fuerza democrática, pluricultural, es una fuerza de la historia. El chavismo es una fuerza de paz, de estabilidad. Nosotros somos la garantía de la estabilidad de Venezuela y de la estabilidad de toda América Latina y del Caribe, sobre todo del Caribe y de Sudamérica. Nosotros, el chavismo, debe saberlo, el mundo, ¿verdad? ¿Qué me dice Silvia? ¿Qué me puede comentar? Sí, es bueno que nosotros estamos en este, en esta reunión. Tráeme una mandarina para compartirla. Sí. ¿Quieres una mandarina? Muy sabrosa, sí. Una mandarina, mira. También no sé para... Desde Araira, la gente de Guatire, mire, me llegaron las mandarinas que me mandaron. Bien buenas, oyeron. Y nos cae bien para... Para la garganta. Para la garganta, sí. ¿Qué dice Silita? Hemos tenido bastante trabajo estos días y, bueno, uno lo asume con mucha alegría porque siente la reciprocidad en las calles y en los diferentes sectores, siente ese amor. Por ejemplo, ayer en el acto con los jóvenes, fue impresionante, ¿no? Recibir el afecto, el apoyo, la conciencia del pueblo. Así de los jóvenes, así lo recibimos de las mujeres, así lo recibimos de los trabajadores y trabajadoras, la clase obrera y de todos los sectores. Un apoyo irrestricto y de compromiso. Yo creo que el pueblo puede estar seguro, y lo está, que tiene a un presidente y ahora a un candidato comprometido con las luchas del pueblo, comprometido con ese sentimiento. El pueblo es leal, el presidente es leal. Entonces, es una relación recíproca de amor y de compromiso. Y, bueno, yo como mujer llamo a todas las mujeres que las mujeres cuando participan, con la mujer participa toda la familia, participan los hijos, los hermanos, los esposos, y se participan con compromiso, con amor, con decisión, con transparencia, con honestidad. Entonces, se ha llamado a las mujeres que, como dice nuestra María León, Nicolás, yo siempre le robo a María León estas palabras, porque ella dice, las mujeres somos la mitad de la población, pero somos las madres de la otra mitad, a las que convocamos, a las que llamamos. Son el amor por donde lo vean. La mujer es el amor por la madre, por la esposa, por la hija. La mujer es amor. Mira, por aquí tenemos unos saludos, Silvia. Aquí está la mandarina. La mandarina está dulcita. A los productores de mandarina de Araira, mi amor. Por aquí tenemos un saludo desde Turquía. Dice Reset Yilmaz. Muchos saludos desde Turquía. Saludos de Guayana. John, aquí F. Beto. Grande Maduro, desde México te apoyamos. Ajá, Grande Maduro, desde México te apoyamos. Desde Perú, siga firme, presidente. Araceli Iquila. Edwin Ospedales. Venezuela tiene hambre. Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo. Adelante, compañero Maduro, los compañeros del mundo te apoyamos. Camarada, necesito una operación del corazón. Ibis Morao, por favor, rápidamente. Toma datos de Ibis Morao. Saludos, presidente de México, Villa Calorines, México. Mete... No, no, no pudiera en portugués. Desde los Valles del Tuy, Estado de Miranda, saludo. Guadalupe, Antonieta Herrera. Los venezolanos del Perú te saludamos. Desde Carabobo, Valencia, señor presidente, lo saludamos. Eres un hombre de corazón noble, ayúdame. Mi hijo, esto es muy rápido. ¿Cómo hago yo para que no sea tan rápido? Ayuda, soy discapacitado. Atención a las personas con alguna discapacidad. Y aquí lo paro, ¿verdad? Desde Colombia, no me fallezca. Saludos de Puerto Costes, Honduras. ¡Viva Honduras! Lo admiro, qué dura. Bueno, esto va muy rápido. Yo no pude parar esto porque va muy demasiado. Pedro Romado, desde Brasil. ¿Veo? ¿Cómo hago aquí, vos? Maduro, soy chavista. Me tuvo que ir de país. No aguanté. Bueno, véngase otra vez porque Venezuela es la tierra de la promesa y de la felicidad. Señor presidente, échannos una mano. Lea un mino, vosé. Tiene coraje. Vosé, vosé también. Saludos, compañero presidente. Un uruguayo en Caracas, Andrés Silva. Residente, estamos inscritos en Chamba Juvenil. Muy bien, Chamba Juvenil. Grande, Maduro, pone fuego. Salutaciones, Maduro, desde el sur de Brasil. Sería bueno que ahora, con la llegada, pasó muy rápido. Así, bueno, esto va rapidísimo. Comunista desgraciado, me dice alguien por allá. No, agraciado. Bolivariano, chavista y agraciado. Se cuide su palabra, señal. Que estamos con Brasil. Que viva Brasil. Que viva Brasil, que viva Portugal, que viva Lula. Bueno, aquí leí algunos mensajes. Escuadrón Bigote, me pone, saludos, amado presidente. Usted es mi candidato. Gracias, escuadrón Bigote, mira. Mi saludo. Mi amor, te amo, Maduro. Un abrazo, Asilia, mi combatiente. De Arelby Colmenares. Bueno, fíjense ustedes. Les agradezco a todos. Tuvimos tremendos eventos esta semana. Estuvimos en la Plaza Oliari. Hay unas 200.000 personas del pueblo que salieron a marchar por los 60 años. Del 23 de enero. Del 23 de enero de 1958. Es nuestra fecha. 23 de enero. Luego se impuso la traición, 40 años de saqueo. Y luego vino la Revolución Bolivariana. Igualmente estuvimos con la clase obrera, los trabajadores, mis hermanos de clase. Yo me siento un obrero. Si alguien me pregunta de qué clase social eres tú, yo digo de la clase obrera. Lo digo con orgullo, con amor. Yo no tengo ningún complejo con eso. Soy obrero, como fue Jesucristo nuestro Señor. Cristo obrero soy. Cristiano y obrero. Y chavista y bolivariano. Digan lo que digan en el mundo. Las campañas mediáticas. Aquí hay un hombre bueno. Que puede ver a los ojos a los pueblos. Y estoy dando la batalla por todos. Por ti, América Latina. Por ti, Caribe. Por ti, Suramérica. Por ti estoy dando la batalla. Estamos dándola y la vamos a ganar. También nos encontramos con las mujeres. En la Plaza Bolívar. Un abrazo sensacional. Y ayer nos encontramos con la juventud. Y la juventud me pidió que fuera su candidato. Y acepté ser el candidato de la juventud. Hemos tenido una semana maravillosa. Estoy, mira, por dentro me siento lleno de amor. Pero, sé que la batalla es dura. Es dura porque la guerra económica es brutal. Nunca a nadie en este mundo le habían hecho una guerra económica. Ni a mi querido amado mártir, presidente Salvador Allende. Le hicieron una guerra como esta. Ni a mi querido amado comandante Hugo Chávez. Esa guerra me la han hecho a mí y no han podido. Ni conmigo ni con el pueblo. Porque hay conciencia, hay moral, hay valores espirituales que trascienden en este tiempo. Venezuela, América Latina, el Caribe, el mundo. Aquí estamos para seguir con felicidad y con amor triunfando. Y les digo desde aquí, Silvia. Vamos a decirle a la cuenta de tres. Hasta la victoria siempre. Que viva la patria humana. Venceremos.